El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció este lunes que el torneo de la Copa MX no se jugará en la temporada 2020-2021 para darle prioridad a los compromisos de la selección mexicana. Para Miguel Herrera, entrenador de la América, no hubiera habido problemas si la Liga MX hubiese decidido declarar al Cruz Azul como campeón del clausura 2020, luego de dar por terminado el torneo, aunque aclaró que todos saben que en muy pocas veces el superlíder sale campeón de nuestro torneo. Diego Lainez, atacante mexicano del Betis, fue rechazado por el Galatasaray de Turquía después de que ante la falta de minutos en el terreno de juego, los verdiblancos de la Liga Española optaron por buscarle salida a cambio del futbolista marroquí Jones Berjanda. Rodolfo Pizarro tomó la decisión de dejar México e irse a Estados Unidos, más no a Europa, y aunque sigue soñando con ir al viejo continente, su máxima ilusión es levantar la Copa del Mundo con el Tri, declaró que prefiere ganar un mundial con México a ir a Europa. Luego de que se diera a conocer que una persona dentro del club deportivo Guadalajara estaba infectada con el COVID-19, Chivas informó que este es el único caso en el equipo, pues el resto de las pruebas dieron negativo. Esto fue el Top 5 de Récord.